Tengo con un nudo en la garganta. El día de hoy, sorpresivamente, la noticia soy yo. Lili Estefan abandona el estudio del programa El Gordo y la Flaca por una enfermedad incurable. Lili quería venir a trabajar en el día de hoy, pero decidieron en El Gordo y la Flaca que se quedara en su casa. Quiero contarles algo muy personal. Se los cuento con el corazón en la mano. La ausencia de Lili Estefan, una de las presentadoras principales del popular programa de entretenimiento, El Gordo y la Flaca, ha mantenido a la audiencia en suspenso desde el pasado lunes. Lili es la conductora que tarde a tarde, acompaña a Raúl de Molina en el espacio televisivo que se transmite de lunes a viernes. ¿Qué le está pasando a Lili Estefan, quien lleva fuera toda la semana, y no es por vacaciones? Según Raúl de Molina ella no ha estado muy bien en los últimos días, lo que ha causado que se ausente del programa. Al comienzo de la semana, Raúl de Molina, junto con la presentadora Karina Banda, mencionó que Lili estaba ausente debido a un contratiempo de salud. Inicialmente, no se dieron detalles específicos sobre las razones detrás de su ausencia, pero se prometió que regresaría al programa al final de la semana. Desafortunadamente, eso no sucedió como se esperaba. Debido a las promesas incumplidas y la falta de regreso de Lili Estefan al set de grabación del programa transmitido por Univision, Raúl de Molina decidió abordar nuevamente el tema. Esta vez, lo hizo en compañía de Tania Chari, quien había estado sustituyendo a Lili durante el resto de la semana en el programa. El presentador cubano estadounidense explicó que la razón real detrás de la ausencia de su compañera de programa se debía a una afección de alergias que había experimentado en los últimos días. Durante una transmisión en vivo junto a Tania y la presentadora venezolana Daniela Dijia como El Gordo, explicó que Tania estaba allí para acompañarlo ya que Lili no había estado presente debido a sus alergias y se encontraba en casa. Según la información proporcionada por Raúl, Lili no puede maquillarse hasta que se recupere por completo, lo cual es la razón principal de su ausencia, ya que necesita usar productos para el cuidado de la piel que no puede utilizar actualmente en el programa. Con esta información, los seguidores de Lili y los internautas están más tranquilos, ya que ahora tienen una mejor comprensión de por qué la sobrina de Emilio Estefan ha estado ausente. De momento, se espera que Lili se recupere por completo de sus afecciones alérgicas antes de regresar al estudio para conducir el programa junto a Raúl de Molina de lunes a viernes. Después de compartir su evolución con los espectadores durante varios días, finalmente se ha revelado la razón que la ha mantenido en reposo en su hogar. En cuanto a las redes sociales, la comunicadora cubana no ha mostrado actividad reciente, limitándose a publicar mensajes cotidianos en sus historias, como una cafetera preparándose y una felicitación de cumpleaños a su amigo Tommy Motola, esposo de Thalía. Jamás me imaginé que era algo que ella iba a poner como parte de su libro, sin embargo... Después de que Jackie Bracamontes nos contará en su libro autobiográfico La pasarela de mi vida, el romance que vivió con William Levy, las recientes declaraciones de Elizabeth Gutiérrez, han dado muchísimo de qué hablar. En estos últimos días, el nombre de Elizabeth y William se han hecho tendencia en redes sociales y, por supuesto, sus nombres se han mencionado en todos los programas de Farándula, incluyendo el programa del Gordo y la Flaca. Eso lo hacen los galanes y los galones, eso lo hacen todos los hombres que me están viendo. Mientras empezaba la charla, Lili Estefan dejó muy en claro que ella no estaba ni del lado de Jackie ni del lado de Elizabeth, mucho menos del lado de William. Pero sí aclaró cuál es su postura, respecto al hecho de que la actriz Jackie Bracamontes mencionara su romance en este libro que relata su biografía. O sea, después de estar casada, con hijos, jamás me imaginé que era algo que ella iba a poner. Lili comentó que ella recordaba perfectamente que cuando salió el libro de Jackie, se le hizo bastante raro que la actriz platicara acerca de su romance con el actor cubano. O sea, como por qué razón tenía que incluirlo. Es algo demasiado polémico y tan fuera de lugar, que hasta la fecha no encontramos el motivo por el cual Jackie lo tuvo que incluir sí o sí en su libro. Ahí lo puso y yo sí creo que a lo mejor no era necesario. Lili Estefan sí mencionó que hasta el día de hoy ella no ha leído el libro completo de Jackie Bracamontes, pero se cuestiona que tal vez esto fue lo más grande y lo más llamativo que pudo incluir en su libro, pero que aún así le parecía bastante raro. Raúl de Molina, por su parte, sí quiso mencionar que todo este tema de la separación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez literalmente ha estado en boca de todos por años y años y años. Qué lástima que ahora de verdad se están separando. No sé si es de verdad, esto es algo que él no zorra. Recordemos que desde el momento en el que iniciaron su relación, se ha dicho que ellos van, regresan, cortan, terminan, vuelven y de todos modos, ¿qué? Muchos decían que ellos eran la pareja perfecta, mientras que otros aseguraban que ni en un millón de años desearían tener una relación así. Que le mando un beso y un abrazo. Y educado y elegante. Y a mi amigo William Levy también. Algo en lo que Lili Estefan quiso hacer énfasis es que tal vez esa separación simplemente es un truco publicitario. Probablemente ellos terminan tan seguido que en esta ocasión William lo quiso publicar. Después se arrepintió y por eso lo borró inmediatamente. Algo en lo que ambos presentadores sí estuvieron de acuerdo es que Elizabeth Gutiérrez es una de las actrices más bonitas, sexys, guapas de toda la televisión. Ahora, ambos rompieron el silencio a través de redes sociales. Pero el que más nos llama la atención fue el propio William. El actor cubano no publicó ninguna fotografía específica en su perfil. Mucho menos compartió otro comunicado en sus historias de Instagram. Los seres humanos tendemos a defender a los más débiles. En este caso son los nietos, no los hijos. Los integrantes de la polémica dinastía Rivera han lanzado fuertes señalamientos uno en contra del otro. Todos están envueltos en un gigantesco contratiempo después de que Chiqui Rivera afirmara a través de un video que una persona muy cercana a su tía Rosy se había llevado una fuerte cantidad de dinero sin que obviamente le dijeran a los herederos de Jenny. ¿Por qué Doña Rosa no puede a lo mejor ver un poquito más lo que está pasando con los nietos? No tienen mamá, no tienen papá. Lili Estefan hizo un llamado a Doña Rosa para que cambiara de opinión que apoya a sus nietos ya que ellos de plano no tienen ni mamá ni papá. Todo lo contrario, por ejemplo, a Rosy y a Juan Rivera. Los años que han pasado de que se nos fue Jenny, cada uno vaya buscando su camino sin tener que depender del dinero que dejó Jenny. Este 2022 inició con una gigantesca polémica. Jackie Rivera, hija de Jenny, a través de redes sociales en un comunicado afirmó que ya había tomado las riendas de las empresas, que dejó la conocida cantante después de haber partido de Este Mundo en el 2002. Doña Rosa, por favor, o sea, sus hijos son adultos, los nietos son los que tienen que irse a lo mejor encaminando mejor. Después de dar a conocer este comunicado, a la que no le parecieron algunas cosas fue a Chiquis, la joven cantante de 36 años de edad. Señaló a su tía Rosy de tener conocimientos acerca de una toma de una fuerte cantidad de dinero dentro de las compañías de su madre. Rosy, he tenido las mejores intenciones con todo eso. Pero si ahora te pasa eso a ti, obviamente a lo mejor algo salió mal. En un principio, Juan aseguró que no daría ninguna explicación. Sin embargo, después de unas cuantas horas, publicó en su cuenta un mensaje muy fuerte dirigido a Lupillo. Esto después de que el cantante de Grandes Ligas le diera su total apoyo a Chiquis. Con sus propias palabras, Juan afirmó, Vaya, el que menos ha apoyado a los sobrinos, el que más daño le causó a mi hermana Jenny, ahora se la da del héroe, jajaja. Se atrevió a mencionar a mis hijos, cuando ni a los suyos cuidó. Más tarde, Doña Rosa Saavedra, a través de su cuenta de Facebook, le pidió a sus seguidores que por favor no la señalara al más. Ya que al parecer, muchos la han estado escribiendo. Fuertes comentarios, por no dar a conocer su opinión. Dentro de ese mismo mensaje, Doña Rosa se fue totalmente en contra de los hijos de Jenny. Ella mencionó que Chiquis tenía una relación bastante lejana con su madre Jenny Rivera. En pocas palabras dio a entender que Chiquis no tenía ni pies ni cabeza en este escándalo. ¿Que para qué hablaba? Doña Rosa también mencionó que ella lo que deseaba era que con papelito en mano demostrara como los hijos de Jenny tomaron todo su dinero, a pesar de que ella era la beneficiaria. En varias ocasiones hemos visto como Doña Rosa apoya 100% a Rosy y a Juan. Por esta razón, Lili Estefan afirmó que Doña Rosa debería de ver el otro panorama del asunto, que sus nietos están completamente desamparados y que en este momento más que nunca necesitan a su abuela. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.